... Señores, por favor, solarizarnos con la gente, por favor, ayúdanos a colaborar. Señores, por favor, si pueden, los que tengan boticas, palitas, por favor, venir al Hernando Gómez, a Barrio Comercio, Cafelina, porque esto se tapó de barro también, se inundó. Bendito a Dios, víctimas, nada de eso ha pasado. Pues ya me comentan que los bomberos, pues, están en contingencia y no se dan abastos. Se piensa así, tampoco se ha dado a paso, pero pues igual, la gente acá también necesita, también ayuda. Entonces, si pueden, la gente con sus palitas, todo eso, solarizémonos y colaboremos, porque esto está totalmente inundado, mis señores. Miren, como dice la gente, el problema de arriba, deforestación, barrios, tanta cosa. Miren, como dice la gente, el problema de arriba, deforestación, barrios, tanta cosa. Ay, ay, ay. ¿Está inundado eso? A ver, házeme ver, Luis, por favor. A ver, ponela. No, pues sí. No, ahí no hacen nada. El colegio, Santo Tomás, de aquí, nos rompieron un hueco para que pudiera salir el lago. ¿Veis un hueco? ¿Dónde, mira? Me voy a nadar ahí. Señores, nuevamente, si podemos sacar su palita, ponernos las botas, por favor, salir a colaborar. Pues ya estoy documentando esta problemática porque no es de ahora, ya viene desde siempre. Entonces. Gracias. 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 Gracias.